Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio Pero tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron En el gueto hay party Todo el mundo, everybody Tambo, flow, rastafari Está perfecto ese party Mami, tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le bajes Ponganla de este güey, el aire Ese culo es de quilate Se te notan los pilates Por tu ganas hoy yo gano No lo dejamos en empate En mi casa se remate En el barrio Siempre hay bailoteo a ver María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el gueto Y el mundo es la casa mía JuáBien, la música del agente ni la comida Y el mundo es la comida Sonido y la comida Minasas actúes Y el mundo es una puntuda Estánけて Y el mundo es la comida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!